Uno de los grandes problemas de nuestro país ni siquiera son las instituciones, yo creo que es la institucionalidad. En los países desarrollados, uno le dice con mucho orgullo, mira, uno puede estar en contra de Estados Unidos, por ejemplo, pero reconoce que es un país que tiene institucionalidad, que respeta sus instituciones, que el que paga un impuesto sabe que lo va a recibir, que se lo van a devolver. Oh, pero la gente de clase media en Estados Unidos tienen sus hijos en las escuelas públicas y de clase media alta incluso. Pero también va a los hospitales públicos, que son mejor que cualquier clínica privada. Usted ve, uno va por ejemplo a Miami, usted no ve policías pululando en las calles, pero usted siente que se siente seguro. Entonces funciona la institucionalidad. Yo creo que uno de los grandes problemas de los países pobres es el asunto de la corrupción, porque todo se concentra en quien dirige, en el presidente, incluyendo los poderes, los otros poderes del Estado. Entonces nosotros lo que queremos es crear una idea entre todos nosotros de que tienen que funcionar las instituciones para que haya institucionalidad, de que no es un asunto de leyes, es de legalidad, que las cosas funcionen, que sean legítimas, que nosotros como sociedad podamos crear una base sólida, fuerte, vigorosa, donde podamos construir los cimientos de un mejor futuro para nuestros hijos. Por eso lo logramos cuando realmente estemos por encima de proteger impunidad, de generar corrupción y que nunca haya nada. Por eso esta señal que estamos enviando, yo creo que es muy importante. Como una que me llegó a mí, de que un funcionario público le dijo a alguien, mira, me impactó eso que vi ayer, hay que tener cuidado, ya por ahí estamos ganando. ¿Me entendieron? El show sale para todos.